Cuba La mayor de las antillas Esto viene del Caimán La primera maravilla Tu lo sabes Clave Cubana Dando palo y de tojo Pa' los que vienen y los que van Tu son Camina Mira que rico esta Ahora nos vamos a estar Ahora me quiero Un riso que ya llegamos Mira que rico esta Ahora nos vamos Ahora me quiero Un riso que ya llegamos Aquí estamos Somos 100% cubanos Los dueños de la luna es Bogotá y el aván A raíces de mi Cuba representamos La música cantamos a lo que por dentro lleva Alegría pa' tu cuerpo pa' que no te estreses Pa' que olvides las penas de unir mil veces Lo bailan los chingos hasta los traceres Pero igual para el mundo ¿Qué te parece? Mira que rico esta Un mundo diferente Que algo en ti cambió Que al verte a más de la misma de hasta Dime que te pasó Dime la verdad Y no me engañes por favor Dime que es solo un dueño Lo que no aguanto Pero lo hago Dime que ahora Puedes una putera Puedes un abusador Mira como me quieres Te apagote a tu razón Y es en la que no siente mi corazón Como tu cloro Abusa Eres tan bonita Pero mentirosa Cuando no estoy en casa Mami como tu cosa Eres tan bonita Pero mentirosa Cuando no estoy en casa Mami como tu cosa Mentirosa 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 Que tu bandera, tu ilusión, mi vida si te pierdo Que tu amor y el fuego Que viva los eventos en tu boca y en tu cuerpo Mujer Caño la pena, lo que era necesario para estar contigo Amor, tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado te libera Estampando y las tengo en tu bandera Que no la vuelan Porque vengo la pena, vengo la pena Vengo la pena, lo que era necesario para estar contigo Amor, tú eres una bendición